La captura de este hombre, conocido con el alias de Colombia de 28 años de edad, se produjo en el barrio Las Playas de la Comuna 1, cuando en el momento de la requisa, en un puesto de control por parte de unidades policiales, llevaba una granada de fragmentación. Este delincuente presenta antecedentes por concierto para delinquir, tráfico y fabricación de armas de fuego, tráfico y fabricación de estupefacientes. Está siendo puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que el juez control de garantías le defina su situación jurídica. La policía del Magdalena Medio especificó las actividades delictivas que realizaba alias Colombia y por qué la importancia de su detención. Esta persona, al realizarse la identificación de personas, se le encuentra en su poder una granada de fragmentación. Este tipo prácticamente era uno de los grandes mitos de inseguridad acá en Barranca Bermeja. Era quien distribuía y consumía sustancias alucinógenas, alquilaba o prestaba armas para delinquir, para atracar o en determinados casos ordenar algún tipo de homicidios. Varios antecedentes judiciales lo señalan de ser miembro o cabecilla de una gran banda delincuencial que atemoriza a la ciudadanía de Barranca Bermeja. Sí, prácticamente era un cabecilla. En este momento, nuestro grupo de investigadores está determinando el rol y el papel exacto dentro de la estructura criminal que delinquía aquí en Barranca Bermeja. Todos estos acervos probatorios y elementos materiales probatorios estamos asignándolos o acercándolos a la Fiscalía General de la Nación para que este delincuente quede totalmente tras la reja. Alias Colombia ya está bajo disposición de la Fiscalía y está a la espera de que un juez de control de garantías defina su situación jurídica.